Ayer se pierde el espejo Ahí hubo una pequeña confusión Pero ya se arregló Le dan el madruguete al equipo de Wax Y Spahn anota dos puntos Ese madruguete sirvió para Tener la delantera parcial en este encuentro El número ocho Se la pasa al número diez Al número cero, tira Y nada Recupera Waxo, se pide el balón Hay un silbatazo Faul del número cincuenta y cinco Su primera falta personal Sigue en juego ese balón No salió, salió el jugador pero no el balón Recupera, Spahn En manos del número ocho Hace un gancho Nada Y adentro Dos puntos más para el equipo de Spahn Vemos al chino Ahí vamos al número diez Pierde el esférico Recupera Spahn En manos del número doce Nuevamente al ocho El veintitrés ya está En el tablero Tira nada Recupera Waxo, se pide el balón En manos del número veintitrés Se la pasa al cero Hace la cinta Tira Tampoco consigue nada Recupera el smart En el número doce Tres contra dos Tres contra dos Tira al doce Y no consigue nada Ahí viene el número veintitrés Ahora es viceversa Ahora es a favor de Waxo Fahol No entró ese balón Pero sí hay posibles para el equipo de Waxo Lo tipo Primera falta del número Veinte Treinta, perdón Ahí está Viene el número doce Mecinas Fahol Primera falta del número veintitrés Del equipo de Waxo 4 a 1 Favor Smart El segundo intento Tira Y no consigue nada Sin embargo Recupera Otra posible Ahí está En esta sí lo logró meter Se le hizo más fácil Meterle movimiento Que en los tiros libres Dos puntos más Para el smart Es el número cero Se la pasa Al número diez Mantiene el balón Eso es así lo que se puede Eso puede Waxo Eso puede Waxo Eso puede Waxo Eso puede Waxo Ahí vemos el señalamiento que hace el árbitro, el porqué dio el silfatazo y así hizo el señalamiento, todos escuchamos. Así mismo se les concede el tiempo fuera y el cronómetro se detiene. Bueno, sigue huelga el cronómetro. Ahí está. Aquí a todos en la aclaración que el cronómetro sigue avanzando. Sale dos posibles para Waxo. No consigue nada de sus dos posibles. Sin embargo, sigue siendo balón de Waxo. Falta personal del número ocho de ESMAR. Su primera falta. La falta. Acumula ESMAR. En la primera oportunidad, señor árbitro, tiempo fuera para ESMAR. Ahí viene el número doce. Vecinas, busca a su compañero. Se voltea. Se la pasa el treinta. El ocho. Busca nuevamente el doce. Tira. Ahí está. Bonita jugada de este equipo. Dos puntos más para ESMAR. No logra entrar a ese esférico. Sin embargo, sigue en la pelea. Ahora, el número treinta. Otra vez al doce. Y nada. Recupera otra vez. El doce. Dos puntos más. Tiempo fuera. Solicita. Aquí el equipo de Waxo. Es su primera oportunidad. Ahí viene nuevamente el número ocho. Busca tirar. Ahí está. Canasta para ESMAR. Y concedido el tiempo fuera. Señoras árbitros. Hay un cambio ahí. Sale. ¿Quién sale? ¿Quién sale? Sale el número veintitrés. Y entra el número cincuenta y cinco. Del equipo de ESMAR. Violación de un jugador del equipo de Waxo Lutipán. Ahí viene el veinticuatro. Viene tranquilamente. Buscando a sus compañeros. Salza la vista y está solo el número doce. Tira. Y no consigue nada. Sin embargo, recupera en el rebote. Ahora el veinticuatro. Tira. Y este sí logra anotar. Canastriar. Y son dos puntos más. Para ESMAR. Viene Waxo Lutipán. Tira el número siete. No consigue nada. Recupera el veintitrés de ESMAR. Viene el doce. Muy activo este jugador. Se la pasa a su compañero. El número ocho. Hace la combinación. Tira y no consigue nada. Va el número siete de Waxo. Se la pasa al cero. Va solito. Hasta la cocina. Y adentro. Rebotó el balón en el aro. Sin embargo, logró regresar. Y entró. Ocho dieciséis. A favor de ESMAR. En su primera oportunidad, señores árbitros, el equipo de ESMAR solicita un tiempo fuera. Ahí está el número ocho. Tira de larga distancia. Nada. Ahí viene el número veintitrés. Casi le roban el esférico. Sin embargo, todavía tiene la posibilidad. Tira el número siete. Tira. 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 Ahí solicita tiempo fuera el equipo de ESMAR. El nuevo paul del número ocho del equipo de ESMAR. La segunda falta personal del jugador número ocho de ESMAR y tres paules por equipo. Tres y medio por jugar. Tres minutos y medio por jugar. Bueno, pues nos quedamos un ratito con el sonido de fondo. Para llevarles este encuentro en el básquetbol. Y bueno, pues ya son los últimos partidos que estamos viendo en esta tarde. Ahí está. Ya está señalada la falta. Del siete de abril de este año dos mil veinticuatro aquí en San Juan Ayú. Con motivo de la fiesta patronal aquí de la localidad. Y bueno, pues estamos ya en los últimos partidos. En los últimos partidos. Y bueno, vamos a quedarnos de nueva cuenta con el sonido de fondo. Del siete del equipo de Wapson. En esta segunda oportunidad no logra ganastear. Viene el tercero. Ahí está. Dos de tres. Diez, dieciséis. A favor de ESMAR. Diez a dieciséis el score. Viene el número doce tranquilamente. Buscando a sus compañeros. Se desmarca el cincuenta y cinco. Nuevamente se desmarca el doce. El veinticuatro. El equipo que pierda en este encuentro se queda en la cancha. Ya que jugará con San Mateo Apóstol. Dos puntos más para ESMAR. El equipo que pierda de este encuentro se queda en la cancha. Ya que jugará contra San Mateo Apóstol. Le faltó un poquito de fuerza a ese tiro. Ahí dan las recomendaciones. Se dan las recomendaciones entre los jugadores. El número ocho. Hace la finta. Se la pasa el veinticuatro. El doce está desmarcado. Ahí está. Otra canasta para el equipo de ESMAR. En manos del número doce. Veinte. A diez. A favor de ESMAR. Con un minuto de juego. Quedando un minuto de juego. Ahí viene el número doce. Tranquilamente hurgan a sus compañeros. Se desmarca el doce. Y nada. Le hacen la finta ahí al doce. El veintitrés de Waxon tira el cero. No entra. Es balón para ESMAR. Hace un pase largo el veintitrés al doce. El número ocho levanta la mano diciendo aquí estoy. Sin embargo el cincuenta y cinco entra. Ahí está. No hubo entendimiento en esa jugada. Sin embargo. Se trató. Diez segundos por jugar. Diez segundos por jugar. Viene el número cero. El veintitrés de Waxon. Falta. Falta de treinta. Diez más. Tira el veintitrés. Eso. Canasta. Canasta para el veintitrés. Para el equipo de Waxon. Cinco segundos por jugar. En el segundo intento no consigue nada. Nuevamente el veintitrés se la pasa al cero. Y tampoco. Tampoco consigue nada. Tiempo final señores árbitros. Tiempo final. El score final. Veinte a once. Gana el equipo de Esman. Veinte a once. Y gana el equipo de Esman. 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 Gana el equipo de Esman.